¿Tú sabes cuál es el jugador que lo mandan a buscar y nunca encuentra cosas? ¿Quién? Aquino, Aquino, Aquino ¡Qué da cólera, pe! Ahora estamos en la llave y me olvidé ¿Te has olvidado la llave? ¿Te lanzo la llave? Yo no te dejo las llaves de ti porque no sé por qué las encuentro blancas La llave, enséñame la llave Ya, amor, ya, ya, amorcito ¿Por qué la limpias? Para que entre bonito el cantado ¿Vas a comprar por tu novia? Claro, también, mi hijito, no es cualquier papa, inca, chico Papas, vamos a probarlo Hay que probarlo, porque lo primero me va a poner paquete El Soli No, claro que su verdadero nombre no es figurita ¿Ya? Su verdadero nombre es Carlos Sí, pero no José Carlos No mientas, yo tengo las fichas Larry No mientas, pues Carlos, Carlos Larry Pero ¿por qué tiene frecuencia en tu nombre? No un tío No, Cardoso Ya, ahí no me da un pido Ya, escúchame Ah, ¿qué le ha dicho? Escuche a su madre Escuche a su madre, muy bien ¡Alión! Dice que a... Dice que a los hallazgos le dicen al chavo ¿Chavo? ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Por qué en el 8? Chistoso, ¿eh? ¡Panzón, puñada! Escúchame Presidente No, es una bromida O sea, tú me puedes robar a mí, yo no puedo Presidente, por favor Voy a trabajar, yo ponte un poco de ahí No hay una broma, no hay una bromita Bueno, te voy a dar un chubomito Eh, exacto Ya, eh, doña Nelly ¿Qué es doña Nelly? No entiendo No es doña Nelly Está bien, pero yo soy doña Nelly y trago de baño, pues Yo no me entiendo No, bueno, eso sí tiene razón No, sí Oye, oye, te contaré que trago de baño Me iba a... ¿Cómo se me hace? ¿Ca? 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 Es el callejón de Guaylas Guaraz, Caruaz, Carax Ya, acá eran los tres Oye, qué lindo Claro No me... Ha sido un frío Y la huelga Menos mal porque no me baño los tres días Oye, qué rico Pero ya estás en Lima Igual yo sigo el frío Sigo el frío Sigo el frío No, de repente no es frío Frío hace allá En Chiclayo Trujillo Ahí hace frío Piura ¿A dónde hace frío? Pasa el frío Piura, Chiclayo Es norte Es calor Ah, calor Frío hace en Guaraz Cusco, Puno Fuliaca Arequipa Ese frío Allá, ¿no? Claro Hace bastante churichurro ¿Pero qué? Churichurro Frío en Quechua Es Chirichirro Mis paisanos Porque yo también soy serrano Yo soy cusqueño Entonces cuando el frío Hace frío No dicen hace frío Hacen Chirichirro Cuando le... Cuando quema No dicen Me ha quemado Dicen Alalau Alalau ¿Qué Chua es, P? Yo no sé, P Yo soy del norte Yo soy chiclayano Allá dicen Alalau Tú, por ejemplo Tú Ahorita viene la selección El partido de la selección ¿Sí o no? Se viene el... ¿Cómo se dice? El... El reflechaje Esa hueá El reflechaje Tú sabes cuál es el jugador Que tiene restaurante y bar ¿Restaurante y bar? No, no ¿Restaurante y bar? Hay un jugador, Peña Ah, ya El nombre es Peña Tú sabes cuál es el... El jugador que explota Explota No, no, ¿cuál? Chotín Tú sabes cuál es el jugador Que come, toma Y no para ¿Quién? Concha ¿Tú sabes cuál es el jugador Que lo mandan a buscar Y nunca encuentra cosas ¿Quién? Aquino 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 Buena Saludos para la selección peruana Ya, señores Vamos a empezar ¿Sí? Pasa un poquito Pasa 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 Pero pasa Tú me estás diciendo Puedo pasar Pasa 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 Ahora Si quieres que te acompañe Todavía va a pasar Ya, ya, ya Doña Nelly Esa es una broma Ya, que son Quienes que la acomode ¿Qué? ¿Quiere pasar de nuevo? Puta, otra vez A usted no le gusta pasar solo, ¿no? ¿Tú también quieres pasar? ¿Tú también quieres pasar? No, no, no Yo paso solo Hola 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 Ya Señores Vamos a llevar un poquito Ahorita esto de acá Esto de acá se va a recontra llenar Esto de acá yo lo techo Ya Acá Porque hay plata yo no quiero Si quieres guardar Yo a mí no me interesa la plata Me interesa el oro Solamente van a aplaudir Los que tienen platita Y el aplauso del varón Ahí Ahí El varón Claro que la mujer no va a aplaudir ahí Porque las mujeres son más delicadas Mujeres ahí ¡Bravo! ¡Bravisimo! Y el cobro tampoco Los que son cabros Por ejemplo, mirá ¿Cómo aplaude un varón, papito lindo? Un varón Un poquito más fuerte ¿Dónde va? A cagar Vaya rapidito ¿Cómo aplaude un varón, papi? ¡Ay! ¿Cómo aplaude un varón? ¡Ahí está! Papi, ¿cómo aplaude un varón? ¡Échese el aplauso! ¿Cómo aplaude un varón, papi? ¡Ay, ay, ay! Por acá Papito ¿Cómo aplaude un varón, un varón? ¡Fuerte! Papi, demuéstrale ¿Cómo aplaude un cabrón? ¡Sí! 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 ¿Para qué te adelanta? ¿Qué te adelanta? Baboso, se adelanta Ya Solamente quiero aplausos de hombres y de mujeres Aquí¡ Estás離cías Que ya estás entidad ¿Me hago? Tienes entidad Vaya a nacer el amor ¿Qué si me nací? ¿Cuál es tu más t Edison con tu reina? Hay dos años Cinco años Ya, ya no son enamorados Ya son más inches ¿Tienes unaembe? Ya, también un beso Baboso con mascarilla Cira, tres Ola mascarilla Ay, hijito, bien estuvo deportista Cinco años lo acostumbró bien Muy bien Oye, esa mujer cuando tiene ya cinco años ya tiene confianza Y dale, ¿por acaso, amigo? No, hazme caso Para que la mujer nunca te deje Hazle poses Y cuando tengas una enamorada Nunca te desesperes a entrar al hotel Porque el otro no se desespera Por eso que existe en esto Bajo la germita entras al hotel Y la mujer Para eso No te desesperes Si la germa ahí entras al hotel Quédate ahí, tranquilo Ya la tienes adentro, cómprale un vinito Desnúdate con ella, juega a la chapada Con mi chapacita chapo, juega con ella Y cuando vas a hacer el amor Despacio, el otro se aloca Con la yema de tus dedos Juega con la mujer, bésale despacio Porque la mujer solamente la excitación no está acá ni acá Puede tener a la mujer que tiene acá Hay que no vestir en acá, aquí Hasta en el dedo Cuando tú la ves a esa mujer Y esa mujer diga Ahí es Ahí es Y no solamente la mujer se excita El hombre también se excita No vas a pensar que somos de piedra, no ¿Por qué? Porque mira Pase, pase, papi Mira, por ejemplo acá Así es grano ¿Ya se echó el amor con tu señor? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cinco años y nada? ¿Con tu eres raboso? ¿Cómo no vas? Oye, en cinco años, hermano Bueno, pero dime la primera Mira, ¿cuánto tiempo tienes con tu reina, papi? ¿Cuánto tiempo? Ah, son amigos Pero te gusta la chica Claro, si yo salgo con alguien Es porque me gusta Yo no soy su hincha de ella para estar gastando Claro, hermano Porque para ser parejas Mira, para ser Ahí son parejas ¿Para ser parejas qué han sido primero? Amigos Amigos empieza Oye, amigos empieza Deja eso Entonces Acá quiere decir que a él Le gusta la chica ¿Te gusta, si o no? La verdad es como varón Ahí está Le gusta Pero la pregunta del millón ¿Te gusta a ti? Estás en cámaras ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Estás gastando por la hueva Oye, como te decía El hombre Nosotros conocemos el amor También nos excitamos No vas a decir que Porque te ves el hombre No Mira, acá es la pareja Son parejitas ¿Cuánto tiempo tienes con él? Cinco años ¿Has hecho el amor? Ahí está Claro, lo otro Cuando tú haces El amor con tu pareja No, también se excita ¿Te excita o no? Claro ¿Qué sientes? Como que tu foto se abre O sea, algo bonito Esa es la pareja ¿Peroano o no? ¿Peroano? No parece Parece venezolano Porque es guapo Es que mayormente Los venezolanos Son guapos Todos Nosotros los peruanos Somos feos Mírame a mí Yo soy feo Firme Pero acá hay más feos que yo Mira, este es el jefe ¿Te das cuenta? Y hay mujeres Y hay mujeres que dicen Ay no, las venezolanas Son bonitas Ellas nomás Mis peruanas también son bonitas Mira Estos son los venidos Ahí está, ve Peruana Está bonita, ve Simpática Flaquita, bonita Mira, está Mira, está Bonita No queda 13 No, es que son bonitas Y son así También lo puedes tener Sino que ya está barato Acá está caro Y lo bueno de la mujer Se puede poner Eso es lo bueno ¿Qué hay para esto? Doctor, mira Estos chiquitas me han pateado feo Más lo han hundido Y el doctor Un poquito más grande La yapita Para los pechitos también hay Eso es lo bueno Doctor, mira Soy una mujer despechada Un poquito más grande Pase la rusa Bacán Pero sería bacán Sería bacán Que haya pa' él Pa' nosotros Pero no hay pa' él No hay Alucina O sería bacán Llegar al doctor Doctor, buenas noches ¿Cómo estás? Mira este huevo En Venezuela se pierde No, en serio Ahí Un poquito más grande Pero doctor Metele la yapita Mis bolas en una carreta Doctor Puta bacán Pero no hay pues Pero mis peruanas También son bonitas Y las venezolanas Cuando te venden También algo bonito Y hablan ¿Tú ha visto una peruana? Disculpa ¿Me han visto una peruana Vendieran que sea café, pan? ¿Venderías pan tú? ¿Café? Sí No lo dices así Porque no quedes mal ¿Venderías pan? ¿Café? Sí Ya, láctame De ahorita tú Pero la venezolana Mira cuando habla Hola mi chavo ¿Cómo estás? Me compró un arepa ¿Eh? Me compró un artesana Agarré mi amor Y qué lindo hablan Con hablar se te viene Las ganas de comprarle Pero una peruana ¡Cante, camate, cante! La caga la voz O sea, tú vienes acá A leer tu periódico Estamos trabajando, pues hijo Entonces ¿Hay venezolano? Bueno, a los venezolanos Se le conoce O sea O sea, él viene a leer Porque hay luz Ahorita vamos a trabajar A ver, a ver, a ver ¿Ah? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Ahí nos dice arepa Ah, ya Samir comenzó Su olvidón Ya, pero Escúchame Esto lo lees Ya en tu casa Cuando ya estás en tu casita Acá ya estamos trabajando Ya, hecho Mi amadito Ya, vamos Ahora sí Disculpa Es que me emocioné Vamos a ver Espérame que ahorita voy a empezar contigo El churro Me congelo ahí, cojudo Amido Yo digo ¿Y esa churro? No, eso es un churro Vendo fruta Ah, vende fruta Vende fruta Echa parejita Qué linda Y cinco años Y vos Ay, pero si la chica no quiere Independencia Así como la sirenita Independencia Con unas germas Así Cuarenta lucitas Te recomiendo Hoy Hoy De todo Te recomiendo la puerta 8 No Ahí Puerta 8 ¡Sigura! La puerta 5 Tu mamá es la cagada ¿Ya no está? No, ya se le tiró Ya Ahora está tu vieja No, sí Mi vieja estaba ahí Pero no es esa cabolita Que la La fundó Es la fundadora Es la fundadora Es la cólera, pego Tampoco le rompa su periódico así, pego O sea, tú no sabes Si de repente Él se quiere informar Él más adelante Quiere ser periodista También quiere Un ratito No, no, no Esto es periódico Vamos a armarlo Espérate Esto va acá ¿Vamos a esperar que armarlo? Uy, uy, mira Un chulo Uy, asaltantes roban banco Y policía no hace nada Porque era policía escolar Uy, ya Uy, yo salí acá Uy, yo salí acá Uy, si salgo Hay que seguir leyendo Hay que seguir leyendo Policía atrapa banda Y lo suelta porque era banda de músicos Uy, qué bacán Sigue, sigue, sigue Uy, mira ¿Qué más era el chiste? Sí, pero qué baboso Me olvidé, son antiguos esos chistes Me olvidaba Acá hay más, acá hay más ¿Qué dice? A ver Está un soplado Tipo de eso que estás hablando No, este es lobecito A ver, a ver Mira Roban casa por sexta vez La policía recomienda que se muden ¿Qué? ¿Qué fue? Pero para el baño Pecholo, para el baño No, no lo entiendo No, que sea la última vez Dice Que sea la última vez Ah, un sol Pero está 50 Ya, toma Toma, toma Un solcito También mi periódico Está mismo Ya, toma Muchísimas gracias Me cago ese mudo ¿Ya ves? ¡El pobrecito! Creo que solamente sabe decir las gracias Nada más Ya, oye, ven ¡Dime, dime, dime! Vamos a bailar un patito Vamos a que las chicas bailen ¡Ya! Y tú la vas a retar Ya, yo la reto Ya, porque tú sabes Este, hay Porque iba a ver el tiktok Están friendo Espera, espera, espera Un ratito Un ratito Voy a solucionar ese tema ¿Cuánto tiempo? Año y medio No le digas No le digas te amo La cagas La cagas Si le digas a una mujer Te amo Porque te amo Tienen que pasar cuatro años Cinco años Para que le digas Te amo Ahorita te quiero Te extraño Seguro ya le dijiste Te amo Gracias Si te amo La cagas La amo Mierda Hace años y medio La ama ¿En cuánto tiempo Me dijiste Te amo a mí? No, está bien ¿Tú crees que pueda Un ratito A dedicarle un temita A tu princesa? No le voy a faltar El respeto Porque yo creo Que tú confíes en ella Solamente paradita Nada más ¿Sí? ¿Se podrá? Gracias Bájalo Trátala bien No quiere No quiere No, no se le puede obligar No quiere No quiere Tú que me caías bien Ya ¿Por qué los friegos? Acá Por ejemplo Mira Acá Tú no digas nada Porque tú no estás haciendo nada ahí Son cinco años Y nada Señorita 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 ¿Se podrá hacer un ratito Paradita? Y peínate Mira cómo estás Toda Esa cara que os sale toda loca Yo sé que te va a hacer caso a ti Amor Amorcito Ahí está Bebé Un ratito Solamente un ratito Nada más Reinita Dale Reinita Un pasito Para que pase la princesa La Lola Un ratito Nada más Reinita Amiguita No bromitas ¿Puedes ayudarnos Un ratito Por favor? Un ratito Ya Mira Mira que tú me acabecié ¿Sí? ¿Sí? ¿Papá? Después Ven Ven Por favor Ya Lola Lola Está muy buena Lola 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 ¿Qué pasa? Está muy buena Para mi bola ¿Qué pasa? Ya la vi Hola Hola Venga Viva ¿Quién? ¿Quién? Ah ya la vi Ya No resaltan nada Sus ojos Ya no quería Ya no más Ya no más Ya Escúchame Yo voy a entrar acá En la casa Voy a hacer otra cosa Yo estaba en la casa Y me quito Yo vengo borracho Y me quito Todo 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 Claro Normalmente como eres ¿No? Así es tú Pero no es tu vida normal Esa vaina Ya Así Yo vine a ver Y tú Estabas acá Estabas acá Ya A su jefa le dice Estoy trabajando Mira No me llamo Que trabaja Escúchame Espérate Espérate Deja de agarrarme el brazo Pe Judo O te conozco He-Man O leo no Escúchame Yo vengo borracho Oh mi amor Yo Llegaba borracho Tú venías borracho Ella figura Gracias ayer peto O para los dos pets A mí me ha dado dos cincuenta Y me da cola de señor Mucho Peto ha dado mucho Todavía Dos cincuenta Imbécil Un cincuenta Otro cincuenta Dos cincuenta me ha dado Toma un cincuenta para ti Un cincuenta para mí Y el sol me la agarró yo Es bueno Ya 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 A ver Una magia Ya ¿Quiere que adivino en ta? En tu mano No Acá ta Que no hay nada Oye Figura esa magia A ver Desaparece la gente No ¿Quién me va a apagar? Ya Escúchame Vengo borracho Borracho Oye Oye Tú venías borracho Te habías tomado Con tus amigos Trece cajas de cerveza Solitos ¿Ya? Yo estaba borracho Y También estaba Dura Tú le Oye Estaba pasadazo Estabas pasadísimo Pe Estabas peor que pan De tres días Tú tenías Un tic Oye Yo no podía Ni hablar Claro Préstame un ratito Figura Está mal cerrado Esto está que huele a gasolina Todo Baboso Amiguita Tú tomas todo ¿Ya? Tomas tu cebada Déjalo ahí nomás Tú tenías tus cervezas reales Pe Baboso ¿Ya? Tú ibas con ella Yo estaba en la casa Estaba barriendo Como todo marido Siempre cuando quiere salir Hace problema La mujer Para que la mujer Discuta Y el marido Se largue con la germa Pe Baboso Así ¿Cómo tú no has tenido Un papá Un chiquito? Discuta Pe cojudo ¿Qué me das el micro? Ya Vamos ¿Cómo te llamabas? Ya María nomás Estabas limpiando Yo me llamaba Katiuska Odebrecht ¿Qué? Katiuska Odebrecht Katiuska Odebrecht Figurita Figurita Odebrecht Odebrecht Habla bien Vocaliza A-E-I-O-U ¿Ya? Así haces que la gente Se vayara ¿Sabes que no sé pronunciar? Escúchame Oda-Li 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 Odebrecht Katiuska Odebrecht Oh Katiuska Odebrecht Amorcito Amorcito Mi amor Mi amor A eso que digo ¿A cuándo está su almohada? Amor Obreres Obrera Estás llamando al vecino Él es obrero Amor Dime Amorcito Llegó el hombre De tus sueños ¿Quién pues? ¿Quién? ¿Cuál de todos? Soy Soy yo amor Soy Amorcito Ya pasa Acá tengo tu quitasarro Espérate amor La llave Me olvidé ¿Te has olvidado la llave? ¿Te lanzo la llave? Yo no te dejo las llaves a ti Porque no sé por qué las encuentro blancas A ver Enséñame la llave Enséñame la llave Ya mi amor Ya amorcito ¿Por qué la limpias? Espérate Para que entre bonito el candado Ya amor Chao Siempre me quedo A veces mi nariz parece puerta Amor ¿Qué quieres acá tú? Dime, dime ¿Qué quieres? ¿Estás lavando ropa? Toda la vida me dejas lavando acá ¿No? Amorcito de mi vida De mi corazón Yo voy a tomar Y ahorita Escúchame Pérdeme 30 soles ¿De dónde te voy a dar figuras Si no tengo ni para los bebés? ¡Cállese señora! ¿Para qué es eso? ¿Haces entrar a la vecina? La han mordiado La han mordiado No molestes ¿Ya? No te voy a dar nada No te voy a dar nada No te voy a dar nada Dime, oye Déjame la voz que pone La gente es de tus bebés ¿Ah? Ya Cállate Cállate Espérate De nuevo Ya, ahora sí Lárgate Lárgate imbécil No te voy a dar nada Déjame 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 ¡Ajállate! 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 Tu papá No te vea Tu chiquita Te va a ver ahorita ¿Por qué eres así? ¡Figuras! Pero te voy a quitar Usted vecino Oye vecino Déjala Por vecino ¡Figuras! ¡Figuras! Ya tú Tú ya Tú El perro Ven Toda la vida es así ¡Ajállate! ¡Figuras! ¡No me peguen! ¡Cállate! ¡Yo sufro de la vesícula! ¡Cállate! Toda la vida es así ¡No! ¡No! ¡Figuras! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No le rompas el pulmón! ¿Qué me ha dicho? ¡No le rompas el pulmón! ¡Te ha dicho! ¡Es antes! ¡Cérate! Mejor sin vecino Oye Ya Tírate Pé Ustedes Agarré los ¡Cállate! Lo que callamos a los c*****ros ¡Nigo! Lo que callamos a las mujeres ¡No! ¡Figuras! ¡No! ¡Figuras por favor! ¡Dame mi coca! ¡Dame mi coca! ¡No! ¡No! ¡Ahí tengo un chamo! ¡Déjame ir! ¡Tú me chame! ¡Ahí! 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 ¡Está duro! ¡Defensa civil! ¡¿Qué pasa c*****ros con mi capa?! ¡Señor Toledo! ¡Escúchame! ¿Qué te pasa aquí? Yo tengo a mi mujer y aquí están las plantas porque a la firme el pey ¡¿Qué te ha pegado?! Vamos a tomarla a mí y a Iván Cruz ¿Eh? A mí no me tocas apelativos oye presuniendo ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Me está pegando abuelita! ¿Por qué? ¿Te ha pegado? ¡Me ha pegado! ¿Pero por qué te dejas pegar imbécil? Toda la vida ¿Qué te pido que te hagan? ¡Respetándote metas! ¡Ahí capa! ¡Equí el chuculú! ¡Ahí capa el chuculú que te está metiendo imbécil! ¡Pero defiéndeme! ¿Por qué me pegas a mí? ¡Yo no tengo nada! ¡Ahí no me digas nada! Toda la vida ¡Vaya no más! ¡Lárgate mudo! ¡Lárgate acá! ¡Lárgate acá! ¡Lárgate acá! ¿Qué? ¡Lárgate acá no lo ha visto! ¡Ese se lo puede repetir! ¡Oye! ¡Me quitaron el mejor vecina! ¿Cómo está? ¡Uy! La vecina casi se cae la vecina Está bien la vecina ¡Como llame un helado de leche! ¡Anó también el helado de leche! ¡Así que! ¡Oy! ¡Súbanse el cierre! ¡Una bola se ha salido ahí! ¡Como está compadito! ¿Qué tal? ¡Saludo! ¡No hay una causa! ¡Gota papito! ¡Pajero! ¡Hola Pajero! ¡Échale la mano para pajerito! ¡Oye! ¡Ahí me fui! ¿Qué piensa que es mi casaca? ¡Ese me he comprado! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Es para ser! ¡Es para ser! ¡No se va a ensuciar figura! ¡Tranquilo! ¡Es para ser! ¡Ya mentira, mentira, mentira! ¡Ahí! ¡Vamos a pasar la cinta nomás! ¡Vamos a volver a madera! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a volver a madera! ¿Dónde está la chica? ¡Lolea! ¡Saca otra chica! ¡Otra chica! ¡Es el bebé baboso mucho! ¡Estamos demorando baboso! ¡Ahora! ¿Quién me ayuda? ¡Está más río ahí! ¿Quién me puede ayudar de mujer? ¡Está chivito por ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Cala! ¡Cuáles te dicen que tienes! ¡Ay, mi niñeñe! ¡Ya la vi! ¡Ya la viste! ¡Ya la vi! ¡Para un ratito! ¡Sácala! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Vamos a fumar el río? ¡Hola! ¿Son novios? ¿Cuánto tiempo por ti? ¡Casi! ¡Chile papito! ¡Coca! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hago? ¡Cuidame, mozito! ¡Yo creo que yo puedo ir de mi casa! ¡Sí! ¡Oye! ¡Qué bacán! ¡Cocha! ¿Tú qué? ¿No ves eso? ¡Solo meto paradita! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Yo tengo tu regalito! ¿Ya? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya con brazo de asas! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, morme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, ja, ja! ¡No! Es que, es que... Papi, ¿le vas a comprar por tu novia? ¡Claro, también, mi queridito! No es cualquier papa. ¡Inca, chico! ¡Papas! ¡Pruébalo! A ver, vamos a probarlo. A ver, tú te vas a probarlo. Vamos a probarlo, porque... Lo primero no lo va a probar aquí. ¡Mmm! 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 ¡Claro, pon Netflix! ¿O, un favor, este? ¡La Casa de Papel! Amiguito, compra más, me va a quedar chico. Por favor. ¿Qué es eso? ¡Turro! Ese es tu rota de arrea. Oye, si tú sabes de orina, estamos tomándolo. No creo, ¿no? Oye, ahora hay que pagarle lo que le ha costado. No, te invito. Yo lo he probado, yo lo he probado. Déjalo probar, pechón. Ah, no, si vas a probar. Así no, pechón. Si vas a... Prueba, prueba, porque compre. Prueba. Prueba, prueba. Así no, no va a dar. Prueba, son pocaditos. Pompito, tres más traes. ¡Ya, cómo! No hay nada, Dios. Vuelta a ver, para estar a... Por la hueva, lo deje en alivio. Señores, traigan vasito. ¿Alguien tiene comida por ahí, canchita? ¡Mírame! ¡Canchita! ¡Canchita! ¡Mírame! No hay nada. ¡Mírame! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Rename con la bajada! ¡Está muy con la bajada, ven! ¡Mírame! ¡Capuchino! ¿Cómo se llama? Bueno, pues ya acabó ya la tía Mira, ahí Sí, ahí vengo Y mira el hombre Cuando le pega a la mujer y mira lo que pasa ¿Qué pasa? Es una bromita, amigo Sí lo voy a pagar, primero voy a cobrar Si no, ¿de dónde sale? Oye, ahorita ¿Tú también has comido? Señores, vamos a continuar Acá todo el show, papito Voy a continuar todavía Pero esperando que al final no te largues